¡Suscríbete al canal! Pregunta así de colegueo. ¿Tú haces cristal? ¿Azul? ¿Qué? Depende de la estación del año. Si es azul sale un poquito más blanco, otro sí. Ah, vale, perfecto. Pues hazme un caldo, dale. Ok. Pásame tu número. Venga, nos vemos, Walter. Toma, te paso mi número. Toma, cuando cocines más de eso me pegas un toque. Venga. Venga, nos vemos, Walter. Venga. Chao. Viste, así es como se hace los contactos. Contactos, querida.